Verano en el mar, con Radiomar, Salsa de hoy, Salsa de siempre El verano se goza mucho, Radiomar 106.3, Salsa de hoy, Salsa de siempre Siempre está en los mejores eventos salteros del país En el 106.3, en la calle y aquí en la casa también, tú pido una vez Verano en el mar, con Radiomar, Salsa de hoy, Salsa de siempre Buenas noches, Valveras El verano se goza mucho más, aquí en tu Radiomar Salsa de hoy, Salsa de siempre Pa' que vea que esto sí está caliente Y se prenden los 106.3, en la calle y aquí en el 106.3, así mismo como esta, un 13 años Salsa de hoy, Salsa de siempre Vamos, por este lado, Maestro, lanza en los pueblos de Radiomar Vamos a ver, ahí estamos Ahí estamos Maestro de hoy Maestro, estamos en vivo Estamos en vivo para Radiomar 106.3 Salsa de hoy, Salsa de siempre ¡Gracias!